El Hombre Espiritual Escrito por Watchman Nee Libro primero Nota informativa Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Segunda parte Capítulo 2 El creyente carnal Como Pablo, todos los creyentes podrían ser llenados con el Espíritu Santo en el momento de creer y en el bautismo. Comparar Hechos capítulo 9 versículos 17 y 18 Por desgracia, muchos aún están controlados por la carne como si no hubieran muerto y resucitado. Estos no han creído de verdad en el hecho consumado de la muerte y la resurrección de Cristo por ellos, ni han obrado sinceramente, según el llamamiento del Espíritu Santo, a seguir el principio de la muerte y la resurrección. Según la obra consumada de Cristo, ya han muerto y han sido resucitados, y según su responsabilidad como creyentes, deberían morir al yo y vivir para Dios. Pero en la práctica no lo hacen. Estos creyentes pueden ser considerados anormales. Sin embargo, no debemos pensar que esta anormalidad es exclusiva de nuestro tiempo. Hace muchísimo tiempo el apóstol Pablo se había encontrado con una situación semejante entre creyentes. Los cristianos de Corinto eran un ejemplo. Escuchen lo que les dijo. ¿Vosotros, no sois acaso de la carne y os comportáis como hombres corrientes? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3 Aquí el apóstol divide a todos los cristianos en dos clases, los espirituales y los carnales. Los cristianos espirituales no tienen nada de extraordinario. Son simplemente normales. Son los carnales los que se salen de lo normal, los que son anormales. Los de Corinto eran cristianos de veras, pero eran carnales, no espirituales. En este capítulo, Pablo afirma tres veces que eran hombres carnales. Por la sabiduría recibida del Espíritu Santo, el apóstol comprendía que tenía que identificarlos antes de poder ofrecerles el mensaje que necesitaban. La regeneración bíblica es un nacimiento por el que la parte más íntima del ser del hombre, el Espíritu, profundamente oculto, es renovada y habitada por el Espíritu de Dios. Ha de pasar un tiempo hasta que el poder de esta vida nueva alcance el exterior, o sea, hasta que se extienda desde el centro hasta la circunferencia. Por eso no podemos esperar encontrar la fuerza de los jóvenes ni la experiencia de los padres manifestadas en la vida de un niño en Cristo. Aunque un creyente recién nacido pueda comportarse fielmente, amando al Señor y distinguiéndose con su celo, aún necesita tiempo para tener ocasión de saber más de la maldad del pecado y del yo, y para saber más de la voluntad de Dios y de los caminos del Espíritu. Por mucho que pueda amar al Señor o amar a la verdad, este nuevo creyente aún anda en el mundo de los sentimientos y los pensamientos, y aún no ha sido probado ni refinado con fuego. Un cristiano recién nacido no puede evitar ser carnal. Aunque esté lleno del Espíritu Santo, aún así no conoce a la carne. ¿Cómo puede alguien ser liberado de las obras de la carne si no reconoce que esas obras nacen de la carne? Por eso, considerando su auténtica condición, los cristianos que son niños recién nacidos son, en general, de la carne. La Biblia no espera que los nuevos cristianos sean espirituales instantáneamente, pero si después de muchos años siguen siendo niños, entonces su situación es verdaderamente muy lamentable. Pablo mismo dice a los corintios que los había tratado como hombres de la carne al principio porque eran niños recién nacidos en Cristo, y que ahora, en el momento de escribirles, tendrían que ser ya adultos. En lugar de eso, habían malgastado sus vidas, seguían siendo niños, y por eso, aún eran carnales. Para ser transformado de carnal a espiritual, no se necesita tanto tiempo como pensamos actualmente. Los creyentes de Corinto procedían de un ambiente pagano categóricamente pecaminoso. Al cabo de sólo unos pocos años, el apóstol ya veía que habían sido niños demasiado tiempo. Habían estado demasiado tiempo en la carne, porque, para entonces, ya tenían que ser espirituales. El propósito de la redención de Cristo es eliminar todo lo que obstaculice el control del Espíritu Santo sobre toda la persona, para que de ese modo pueda ser espiritual. Esta redención no puede fallar jamás porque el poder del Espíritu Santo es sobreabundante. De la misma manera que un pecador carnal puede convertirse en un creyente regenerado, un creyente regenerado, pero carnal, puede ser transformado en un hombre espiritual. ¡Qué lamentable es encontrar a cristianos que no han realizado ningún progreso en su vida espiritual al cabo de varios años y hasta incluso décadas! Y estos mismos se asombran cuando encuentran a alguien que, al cabo de unos años, emprende una vida del Espíritu. Lo consideran algo rarísimo y no ven que se trata simplemente de algo normal, del normal crecimiento de la vida. No debemos volvernos niños viejos, entristeciendo al Espíritu Santo y perjudicándonos a nosotros mismos. Todos los regenerados deberían ambicionar un desarrollo espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo gobierne sobre todo, para que en un periodo de tiempo relativamente corto, pueda llevarnos a lo que Dios ha dispuesto para nosotros. No debemos perder el tiempo sin hacer progresos. Por favor, dale like o pulgar arriba a este video y haz tus comentarios, para que el algoritmo de YouTube pueda darle la oportunidad a otras personas de oír lo que te hemos podido compartir. Entonces, ¿cuáles son las razones para no crecer? Quizás hay dos. Por un lado, puede ser debido a la negligencia de los que, teniendo a su cargo las almas de los creyentes jóvenes, quizás solo les hablan de la gracia de Dios y de su posición en Cristo, pero se olvidan de animarles a buscar experiencias espirituales. Mejor dicho, quizás los que tienen a otros a su cargo desconocen la vida en el Espíritu. ¿Cómo pueden semejantes personas guiar a otros a una vida más abundante? Por otro lado, puede ser porque a los creyentes mismos no les interesan los asuntos espirituales. Suponen que basta con estar salvado, o no tienen apetito espiritual, o simplemente no están dispuestos a pagar el precio para poder avanzar. Como consecuencia deplorable de esto, la iglesia está repleta de niños mayores. ¿Cuáles son las características de los carnales? La más destacada es que siguen siendo niños mucho tiempo. La duración de la niñez no debería pasar de unos pocos años. Cuando una persona nace de nuevo al creer que el Hijo de Dios expió sus pecados en la cruz, simultáneamente debería creer que ha sido crucificado con Cristo, para que así el Espíritu Santo pueda liberarle del poder que en nosotros ejerce la carne. La segunda característica de los carnales es que son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual. Los corintios se enorgullecían enormemente de su conocimiento y su sabiduría. De todas las iglesias de ese periodo, la de Corinto era probablemente la más instruida. Pablo, en su carta, da gracias a Dios por su gran conocimiento. Capítulo 1, versículo 5 Si Pablo les predicaba un sermón espiritual, podían comprender cada palabra. Sin embargo, toda su comprensión estaba en la mente. Aunque lo sabían todo, estos corintios no tenían el poder de expresar en la vida lo que sabían. Muy probablemente hoy en día hay muchos creyentes que saben tanto, y tan bien, que incluso pueden predicar a otros, pero que aún no son espirituales. El auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en pensamientos maravillosos y misteriosos, sino en la experiencia espiritual real a través de la unión de la vida del creyente con la verdad. Aquí, la inteligencia no sirve, y el ansia por la verdad también es insuficiente. Lo indispensable es un camino de total obediencia al Espíritu Santo, que es el único que nos enseña de verdad. Todo lo demás es la simple transmisión de conocimiento de una mente a otra. Estos datos no vuelven espiritual a uno que sea carnal. Al contrario, en realidad su carnalidad transformará en carnal todo su conocimiento espiritual. Lo que necesita no es más enseñanza espiritual, sino un corazón obediente que esté dispuesto a ceder su vida al Espíritu Santo, y que ande por el camino de la cruz según el mandato del Espíritu. Una mayor enseñanza espiritual solo reforzará su carnalidad y servirá para que se engañe y se considere espiritual. Porque, ¿acaso no se dice a sí mismo de qué manera podrías saber tantas cosas espirituales si no fuera espiritual? En tanto que la auténtica piedra de toque debería ser, ¿cuánto sabes de veras de la vida, y cuánto de lo que sabes es un producto de la mente? Que Dios tenga clemencia de nosotros. Pablo escribió sobre otra evidencia más de la carnalidad, afirmando que, Habiendo celos y rivalidades entre vosotros, ¿no sois de la carne y os comportáis como hombres corrientes? El pecado de los celos y de la rivalidad es una prueba eminente de carnalidad. En la iglesia de Corinto abundaban las disensiones, cosa que se confirma con afirmaciones tales como, Yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolo, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Cristo. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 12 Incluso los que contendían por Cristo, diciendo, Soy de Cristo, también eran carnales. Porque el espíritu de la carne, siempre y en todas partes, es celoso y contencioso. Estos eran indefectiblemente carnales al declararse cristianos con esa actitud de espíritu. Por muy bonita que suene la palabra, cualquier jactancia sectaria no es más que el balbuceo de un bebé. Las divisiones en la iglesia son debidas exclusivamente a la falta de amor y a la carnalidad. Esas personas que al parecer contienden por la verdad, no hacen más que camuflar a la auténtica persona. Los pecadores del mundo son hombres de la carne. Como tales, no están regenerados, y en consecuencia, están bajo el dominio de su alma y de su cuerpo. Para un creyente, ser carnal significa que también se comporta como un hombre corriente. Ahora bien, es perfectamente natural que los mundanos sean carnales. E incluso, es comprensible que los creyentes recién nacidos sean carnales. Pero si por los años que uno lleva creyendo en el Señor, ya debería ser espiritual. Entonces, ¿cómo puede seguir comportándose como una persona corriente? Es evidente que una persona pertenece a la carne si se comporta como un hombre corriente y peca con frecuencia. No importa cuánta doctrina espiritual sepa, cuántas experiencias espirituales pretenda haber tenido, o cuántos servicios eficaces haya prestado. Nada de todo eso le hace menos carnal si sigue sin librarse de su peculiar temperamento, su mal genio, su egoísmo, su vanagloria y su falta de perdón y de amor. Ser carnal significa comportarse como hombres corrientes. Deberíamos preguntarnos si nuestra conducta difiere radicalmente o no de la de los hombres corrientes. Si tienes pegadas a tu vida muchas costumbres mundanas, entonces aún eres, sin duda alguna, de la carne. No discutamos sobre si nos llamamos espirituales o carnales. Si no estamos gobernados por el Espíritu Santo, ¿qué provecho sacaremos de la simple calificación de espirituales? Al fin y al cabo, esto es un asunto de vida, no de títulos. Los pecados de la carne Lo que el apóstol estaba experimentando en Romanos capítulo 7 era una guerra contra el pecado que habita en el cuerpo. El pecado, encontrando la oportunidad en el mandamiento, me engañó. Era el pecado produciendo muerte en mí. Vendido al pecado, sino el pecado que vive en mí. Versículos 11, 13, 14, 17 y 20 Mientras permanezca en la carne, un creyente es vencido a menudo por el pecado que hay dentro de él. Son muchas las batallas y muchos los pecados cometidos. Se pueden clasificar las necesidades del cuerpo humano en tres categorías, nutrición, reproducción y defensa. Antes de la caída del hombre, estas eran necesidades legítimas, ajenas al pecado. Sólo después que el hombre cayó en el pecado, se convirtieron en instrumentos del pecado. En el caso de la nutrición, el mundo utiliza la comida para seducirnos. La primera tentación del hombre está en este campo de la comida. Del mismo modo que la fruta del conocimiento del bien y del mal tentó a Eva, hoy en día, el beber y los banquetes se han convertido en un pecado de la carne. No tratemos con ligereza el asunto de la comida, porque muchos cristianos carnales han tropezado en ese punto. Los creyentes carnales de Corinto hacían tropezar a sus hermanos justo en este asunto de la comida. Por eso a todos los que tenían que ser ancianos y diáconos en aquel entonces, se les exigía que hubiesen superado este punto. Primera a Timoteo capítulo 3 versículos 3 y 8 Sólo la persona espiritual comprende la inutilidad de dedicarse a comer y beber. Así pues, si coméis o bebéis o sea lo que sea lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 31 Segundo, la reproducción. Después de la caída del hombre, la reproducción se convirtió en deseo carnal o concupiscencia. La Biblia relaciona de una manera especial la concupiscencia con la carne. Incluso en el Jardín del Edén, el pecado de la gula provocó de inmediato concupiscencia y vergüenza. Pablo pone juntas estas dos cosas en su primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 13 y 15 y relaciona claramente la embriaguez con la maldad. Versículos 9 y 10 Ahora, la defensa. Cuando el pecado ha conseguido el control, el cuerpo manifiesta su fuerza en la defensa propia. Se resiste a todo lo que pueda interferir en su bienestar y su placer. Lo que comúnmente se llama mal genio y algunos de sus frutos como el enojo y la rivalidad proceden de la carne y, en consecuencia, son pecados de la carne. Como el pecado es la motivación que hay detrás de la defensa propia, de ahí han surgido directa o indirectamente muchas transgresiones. ¿Cuántos de los pecados más oscuros de este mundo surgen del amor propio, de la vanidad y de todo lo demás que sale del yo? Un análisis de todos los pecados del mundo mostrará que cada uno de ellos está relacionado con estas tres categorías. Un cristiano carnal es aquel que está dominado por uno, dos o los tres puntos en cuestión. Así como no sorprende a nadie que una persona del mundo esté dominada por el pecado de su cuerpo, debería considerarse como algo muy anormal que un cristiano nacido de nuevo permanezca mucho tiempo en la carne, fracase en someter el poder del pecado y viva una vida de altibajos. Un creyente debería permitir al Espíritu Santo que examinase su corazón y que le instruyese sobre lo que está prohibido por la ley del Espíritu Santo y la ley de la naturaleza, sobre lo que le impide adquirir templanza y autocontrol, y sobre lo que le domina y le priva de libertad en su espíritu para servir a Dios libremente. No podrá emprender una plena vida espiritual mientras esos pecados no sean eliminados. Las cosas de la carne La carne tiene muchas salidas. Hemos aprendido que es hostil a Dios y no puede agradarle de ningún modo. Sin embargo, ni el creyente ni el pecador pueden valorar genuinamente la absoluta inutilidad, perversidad y contaminación de la carne de la manera que lo ve Dios si no se lo muestra al Espíritu Santo. Sólo cuando Dios por su Espíritu ha revelado al hombre la verdadera condición de la carne tal como Dios la ve, podrá el hombre enfrentarse con su carne. Las manifestaciones de la carne son bien conocidas. Si un hombre es riguroso consigo mismo y se niega a seguir, como acostumbraba, los deseos del cuerpo y de la mente, Efesios capítulo 2 versículo 3, se dará cuenta con facilidad de lo sucias que son estas manifestaciones. La carta de Pablo a los Gálatas da una lista de estos pecados de la carne para que nadie pueda confundirse. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistad, pugnas, celos, ira, egoísmo, disensión, espíritu de partido, literalmente secta, envidia, embriaguez, orgías y cosas así. Capítulo 5 versículos 19 al 21 En esta enumeración, el apóstol afirma que las obras de la carne son evidentes. Todo aquel que esté dispuesto a comprenderlo las reconocerá sin dudar. Para descubrir si es de la carne, sólo tiene que preguntarse si está haciendo alguna de estas obras de la carne. Claro está que no hay que hacer todas las de la lista para ser carnal. Simplemente con que haga alguna de ellas basta para afirmar sin lugar a dudas que es carnal. Porque, ¿cómo podría hacer alguna de ellas si la carne ya hubiese renunciado a su dominio? La presencia de una obra de la carne demuestra la existencia de la carne. Se pueden dividir estas obras de la carne en cinco grupos. Uno, pecados que manchan el cuerpo, tales como la inmoralidad, la impureza, el libertinaje. Dos, comunicaciones sobrenaturales, pecaminosas con las fuerzas satánicas, tales como la idolatría, la brujería. Tres, temperamento pecaminoso y sus peculiaridades, tales como enemistad, contiendas, celos, ira. Cuatro, sectas y bandos religiosos, tales como el egoísmo, las disensiones, el espíritu partidista, la envidia. Y cinco, lascivia, tales como la embriaguez y las orgías. Cada una de estas es fácilmente observable. Los que las hacen son de la carne. En estos cinco grupos distinguimos algunos pecados que son menos pecaminosos y otros que ensucian más. Pero a pesar de que podamos considerarlos más repugnantes o más refinados, Dios revela que todos tienen la misma procedencia. La carne. Aquellos que cometen con frecuencia los pecados más envilecedores saben que son de la carne. Sin embargo, qué difícil es para los que triunfan sobre estos pecados, relativamente más envilecedores, reconocer que son carnales. Acostumbran a considerarse superiores a los demás y como si no viviesen según la carne. No comprenden que por muy civilizada que pueda resultar la apariencia, la carne sigue siendo la carne. Pugnas, disensiones, espíritu partidista, envidia, dan una apariencia más limpia que inmoralidad, impureza, libertinaje, orgías. Aún así, todos son frutos del mismo árbol. Hemos de orar sobre estos tres versículos hasta que se nos abran los ojos y nos veamos a nosotros mismos. Que nos humillemos por medio de la oración. Oremos hasta llorar con muchas lágrimas y aflijámonos por nuestros pecados, hasta reconocer que sólo somos cristianos de nombre, incluso cristianos espirituales, pero que nuestra vida sigue estando repleta de obras de la carne. Ojalá oremos hasta que nuestros corazones se inflamen, dispuestos a eliminar todo lo que sea carnal. El primer paso en la obra del Espíritu Santo es convencernos y declararnos culpables de nuestros pecados. Así como sin la iluminación del Espíritu Santo, un pecador nunca verá la maldad de su pecado y no huirá de la ira futura hacia la obediencia de Cristo, también un creyente necesita ver su pecado por segunda vez. Un cristiano debería reprocharse a sí mismo su pecado. ¿Cómo podrá jamás ser espiritual si no se apercibe de lo perversa y despreciable que es su carne y no se detesta a sí mismo? O sea como sea que pequemos, seguimos perteneciendo a la carne. Ahora es el momento de postrarnos humildemente ante Dios, dispuestos a que el Espíritu Santo nos redargulla de nuevo de nuestros pecados. La necesidad de la muerte Además si deseas participar de las reuniones que tenemos en directo, contáctanos. Te dejo los datos aquí en la caja de descripción de este video. Además si deseas que te ayudemos en el caminar con Yeshua, también contáctanos. En el grado en que un creyente sea iluminado por el Espíritu Santo para percibir algo de la lamentable condición de ser carnal, en ese grado se intensificará su lucha con la carne y sus fracasos se harán evidentes más a menudo. En la derrota se dará más cuenta del pecado y la debilidad de la carne para que se despierte en él una creciente indignación hacia sí mismo y una ardiente determinación de luchar con el pecado de su carne. Semejante reacción en cadena se puede extender bastante tiempo hasta que al fin, al experimentar la profunda obra de la cruz, sea liberado. El que el Espíritu Santo nos guíe de esta manera es algo intencional. Antes de que la cruz pueda realizar su obra profunda, tiene que haber una preparación adecuada. La lucha y el fracaso nos la proporcionan. En cuanto a la experiencia del creyente, aunque mentalmente pueda estar de acuerdo con la valoración que Dios hace de que la carne está corrompida por completo y es irredimible, aún así puede carecer de la clara percepción espiritual que valora con precisión la corrupción y la contaminación de la carne. Quizás acepta que lo que dice Dios es cierto, pero aunque el creyente lo diga, aún intenta poner remiendos a su carne. Muchos creyentes, ignorantes de la salvación de Dios, intentan conquistar a la carne peleando con ella. Creen que la victoria depende de la fuerza que poseen. Por consiguiente, cuentan seriamente con que Dios les concederá un gran poder espiritual para que puedan dominar a su carne. Normalmente, esta batalla se extiende un largo periodo de tiempo, con más derrotas que victorias, hasta que finalmente se ve que una victoria total sobre la carne es irrealizable. Durante este tiempo, el creyente sigue por una parte guerreando y por la otra intentando mejorar o disciplinar su carne. Ora, escudriña la Biblia, establece muchas reglas, no hagas, no pruebes, no toques, en la vana esperanza de dominar y domar a la carne. Inconscientemente cae en la trampa de tratar el mal de la carne como un resultado de la falta de reglas, educación y civilidad. Cree que si pudiese darle a su carne alguna preparación espiritual, se libraría de su problema. No ve que semejante tratamiento es inútil. Colosenses, capítulo 2, versículos 21 al 23 A causa de la confusión en que se halla el cristiano, deseando, en apariencia, la destrucción de la carne, pero al mismo tiempo procurando mejorarla, el Espíritu Santo debe permitirle que luche, que sea derrotado y que sufra bajo sus propias acusaciones. Sólo después de haber pasado por esta experiencia repetidamente, comprenderá el cristiano que la carne es irredimible y que su método es vano. Entonces buscará otra clase de salvación. De este modo, ha conocido por experiencia lo que antes sólo conocía mentalmente. Si un hijo de Dios cree en Dios fiel y sinceramente y suplica de veras al Espíritu Santo que le revele la santidad de Dios para poder conocer a su carne bajo esta luz, el Espíritu lo hará sin lugar a dudas. En adelante quizás se ahorrará muchos sufrimientos, pero creyentes así hay pocos. La mayoría confían en su propio método, pretendiendo que no son tan malos después de todo. Para corregir esta presunción errónea, el Espíritu lleva pacientemente a los creyentes a que comprueben poco a poco la inutilidad de sus propios métodos. Hemos dicho que no podemos ceder ante la carne, ni tampoco podemos enmendarla ni educarla, puesto que ninguno de nuestros métodos puede llegar jamás a modificar en lo más mínimo la naturaleza de la carne. ¿Qué podemos hacer, pues? La carne debe morir. ¿Es el método de Dios? El único camino es la muerte, y no hay más. Preferiríamos domar la carne con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, o con otros innumerables medios, pero la prescripción de Dios es la muerte. Si la carne muere, ¿no quedan resueltos todos los problemas de manera automática? No hay que conquistar la carne. Tiene que morir. Es muy razonable si consideramos la manera en que pasamos a ser carne ya al principio. Lo que nace de la carne es carne. Llegamos a ser carne al nacer de ella. Ahora bien, la salida simplemente sigue a la entrada. La manera de poseer es la manera de perder. Como nos hicimos carne al nacer de la carne, se desprende fácilmente que nos liberaremos de ella si muere. La crucifixión es el único camino. Porque el que ha muerto está libre de pecado. Romanos capítulo 6 versículo 7 Todo lo que se quede corto de la muerte es insuficiente. La muerte es la única salvación. La carne está muy maleada. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 10 al 22 Y por esta razón, Dios no intenta cambiarla. El único método de liberación es darle muerte. Ni siquiera la preciosa sangre del Señor Jesús puede limpiar las impurezas de la carne. Vemos en la Biblia que su sangre lava nuestro pecado. Pero nunca lava nuestra carne. Debe ser crucificada. Gálatas capítulo 5 versículo 24 El Espíritu Santo no puede reformar la carne y por eso no vivirá en medio de carne pecaminosa. No habita en el creyente con el propósito de mejorar la carne, sino para luchar contra ella. Gálatas capítulo 5 versículo 17 No será derramado el aceite de la santa unción, que es un tipo del Espíritu Santo, sobre los cuerpos de hombres corrientes. Éxodo capítulo 30 versículo 32 Si es así, ¡qué absurdo es que oremos al Señor con frecuencia para que nos haga buenos y amorosos para poder servirle! ¡Qué vana es la esperanza del que aspira a una posición santa algún día, cuando podamos estar diariamente con el Señor y podamos glorificarle en todo! De veras, no debemos intentar jamás enmendar la carne para hacerla colaborar con el Espíritu de Dios. La carne debe morir. Solo enviando la carne a la cruz, podemos librarnos de seguir esclavizados indefinidamente por ella. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. ¡Gracias por ver el video!